Con la llegada del verano se puede apreciar que en los países del mundo aumenta el derroche del agua, tanto para consumo humano como para otras actividades, y donde se da mayormente es en las ciudades, señaló el movimiento comunal nicaragüense. En Nicaragua tenemos un yoquepierdismo por un recurso que ya dijimos que se agota, e incluso entonces así la desperdiciamos, la botamos, lavamos las aceras con mangueras, se desperdicia desde todos los puntos de vista, incluso en el uso para el lavado de alimentos, en varios factores. Por tanto, tenemos que sensibilizarnos y comprometernos en no desperdiciar el agua. Otra vía de desperdicio amplio son los lavaderos de carro, etc. Sin embargo, aquí hay que notar un asunto, independientemente de que tengamos avances en materia de la accesibilidad, el recurso, pero una cosa son los centros urbanos, los pueblos, las ciudades, pero otra cosa es lugares rurales en los que, si bien de alguna forma tenés la tubería, pero de repente, y también en las ciudades, el chorro, el agua faltó, hay cortes, hay una serie de elementos que, con esfuerzo estatal, con esfuerzo comunitario, con esfuerzo social, creemos que puede mejorarse. Por ejemplo, afecta la salud, el hecho de que tengas cortes de agua, porque vos tenés que acumular agua, y esa acumulación de agua te implica que, si no la tapas bien, es caldo o un elemento clave para que ahí se alojen los zancudos, los huevillos de los zancudos, y eso afecta el dengue, etc. Por otro lado, Nicaragua también cuenta con una gran experiencia comunitaria en materia de agua, y tiene que ver, por ejemplo, con lo que le llaman cosecha de agua, para mí no es cosecha de agua. Ante esa problemática, el movimiento comunal nicaragüense plantea crear planes comunitarios. Nos parece importante el hecho de que a nivel comunitario tengamos que trabajar, construir, consensar un plan comunitario por el agua, que permita su conservación, su protección, su cuido. Claro que sería idóneo que a nivel nacional se cuente con un compromiso de carácter nacional, valga la redundancia, y ya no digamos a nivel mundial, en tanto es un recurso, como hemos dicho, que se agota, y que incluso en las próximas décadas pudiera hacer de que el agua compite, incluso en materia bélica, con los combustibles. Declaraciones que dio en el marco del Día Mundial del Agua a celebrarse este 22 de marzo del presente año. Noticias 12, Darlen Tellez.